Hombres de valor Necesita Dios Hombres de valor ¿Quién irá abriendo caminos Forjando mejores destinos Con pautas de amor para la humanidad ¿Quién dirá asumo ese reto Me entrego completo y me hundo A la causa de Dios Que cambia el corazón ¿Quién irá a sus hombres tan desesperados? ¿Quién irá a sus matrimonios acabados? Pues el niño que está Solo y sin hogar Esperemos que alguien le ame Hombres de valor Necesita Dios Hombres de valor Esforzados Hombres de valor Que cumplan promesas Que sigan la ruta atrasada Con la mirada de su salvador Hombres de valor Necesita Dios Necesita Dios Hombres de valor Esforzados Hombres de valor Que cumplan promesas Que sigan la ruta atrasada Con la mirada de su salvador Abrele tu corazón Cristo Y Él quiere entrar en tu vida Hoy No esperes hasta mañana Veme aquí Señor Rindo mis derechos Hoy de no dispuesto a atrasar Cuántas de amor Para la humanidad Hoy aquí Hoy aquí Asumo ese reto Asumo ese reto Me entrego completo Y me uno A la causa de Dios Que cambia en mi corazón Hombres de valor Necesita Dios Hombres de valor Esforzados Esforzados Hombres de valor Que cumplan promesas Que sigan la ruta atrasada Con la mirada de su salvador Hombres de valor Necesita Dios Necesita Dios Hombres de valor 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 Necesita Dios Necesita Dios Hombres de valor 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 Hombres de valor